Antioquia la más educada Escuela de Campo San José del Nuz es un corregimiento del municipio de San Roque Ubicado en el nordeste antioqueño Es un lugar en el que las condiciones climáticas y topográficas Permiten la producción de una fruta tan extraordinaria como la Buenábana Es un espacio en el que las oportunidades llegaron Para quedarse y transformar la vida de sus habitantes Es por esto que se creó la Escuela de Campo para el aprendizaje de esta fruta Y sus aprendices son ejemplo de cómo aprovechar el conocimiento adquirido Escuela de Campo de Guanábana Carlos, yo estoy encantada con los paisajes de estas tierras Por donde quiera que yo ponga el ojo Ahí siempre hay un árbol lleno de frutas Juliana, por acá esta zona es contadita la casa Que no hay un árbol frutal De Guanábana, de aguacate, papaya, lulos, cítricos Es lo que más produce esto por acá Esto según los ingenieros agrónomos Es la tierra más apropiada para el cultivo de la Guanábana Esta es la tierra más apropiada Por los estudios que han hecho En Antioquia es la tierra más apropiada que hay para el cultivo de la Guanábana Bueno y cuénteme, usted pertenece a la Escuela de Campo de Guanábana Me imagino que fue motivado por eso Porque estas tierras son aptas para ese cultivo Son muy aptas y quiero Con la Escuela de Campo que estamos haciendo Y con la fábrica de procesamiento de Guanábana de Azoprofin Tenemos que concientizar a la gente que siembra en Guanábana Entonces ustedes están instalando una planta de procesamiento de fruta Precisamente para no tener que vender solamente Guanábana o pulpa de Guanábana Sino darle como un valor agregado a este producto Están en el proceso de construcción de la planta Pero tenemos que abastecer la planta con cultivos Nos han mandado instructores a capacitar varias personas Unos en la manipulación de alimentos Y otros en el cultivo de la Guanábana Porque tenemos que tener Abastecer la planta Porque la planta no se va a abastecer con 80 o 100 kilos Son toneladas lo que hay que tenerle a la planta Para que sea rentable Hay que invitar a todos los antioqueños A que se adhieran a estos proyectos Porque sabemos que con la educación Y con las escuelas de campo del departamento Pues está transformando la vida de los antioqueños Así como esta Escuela de Campo de Guanábana Le transformó la vida a usted Sí, porque es que uno Por aquí un kilo de Guanábana vale 500 pesos Un kilo de Guanábana en bruto vale 500 pesos Pero el que la lleva a Medellín Está vendiendo el kilo de Guanábana a 3.500 o 4.000 pesos Entonces por eso es muy bueno Tenemos todas las inducciones que nos ha dado el Sena Para capacitarnos cómo es el cultivo de la Guanábana Desde pequeñita Desde pequeñita hasta llevarla a la planta Hacerle todo el proceso Para sacarle todos los derivados a la Guanábana Definitivamente usted es un productor Que está convencido de que con la educación Se está transformando el campo de Antioquia Sí, porque es que la mayoría de la gente Salen del colegio y ahí mismo piensan Hicen para Medellín Hicen para la ciudad Y hay que convencer a la gente Que el campo es lo más indispensable Si no fuera del campo De que nos alimentábamos nosotros los de las ciudades ¿Cómo se ve usted, don Carlos? ¿Cómo ve a su familia dentro de unos años Teniendo en cuenta todos estos aprendizajes Que recibió de Antioquia La Más Educada Por medio de las escuelas de campo? Pues reina, yo tengo que agradecerle mucho A los instructores, al SENA, a Antioquia La Más Educada Que nos han motivado para uno estar en esto Porque me voy a meter de lleno en el cultivo de la Guanábana Y en el cultivo del aguacate también O sea, usted es un todero Sí, pues yo inicialmente trabajo con aguacates Pero ahora yo veo el cultivo de la Guanábana Que va a ser muy rentable Es muy rentable Entonces yo voy a hacer todo ese proceso Que aprendí en la escuela de campo Lo voy a hacer en la finca de mi padre Que tengo mucho A donde desarrollar toda esa labor Que aprendí en la escuela de campo Todo eso que usted me dice, don Carlos Es muy importante Porque así debe ser la educación Todos nosotros debemos transmitir Lo que sabemos a nuestros vecinos A nuestros familiares A nuestros hijos Y así hacer de Antioquia La Más Educada Sí, entonces vamos a pasar al vivero Para que veamos cómo se elabora El compostaje Todo el bocache Para el embolsado Y el procesamiento del árbol de la Guanábana Aprendamos todos juntos En esta escuela de campo Hagamos abonos orgánicos Y no se muevan de Tele Antioquia A mi canal Que ya volvemos Vamos entonces, don Carlos No perdamos más tiempo ¡Gracias! 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 La preparación del sustrato Es la materia que nosotros Debemos tener más organizada Porque es donde la planta Va a venir del germinador A la bolsa Y debe tener buenos nutrientes Vamos a preparar un sustrato Que se llama bocache Profe, se terminó tan raro Bocache ¿De dónde salió? Pues, ¿qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Juli, como ya todos estos muchachos Saben qué es un bocache Le van a explicar qué es Por ejemplo, Wilson Explícale a Juliana ¿Qué es un bocache? Juliana, bocache es un término De origen japonés Que lo que ellos hicieron Fue adaptar Lo que hicieron los árabes Con lo del pan Y le emplearon levadura Le pusieron levadura A las materias orgánicas Para que calentaran Y mataran todo lo malo Ejemplo, las semillas Ejemplo, los hongos malos Ejemplo, las materias malas Que tenía la materia orgánica Y eso hace que nos quede Un abono de excelente calidad Los materiales que tenemos Para preparar este bocache Son los siguientes Estiércol La ceniza La cáscara de huevo El pasto Cascarilla de arroz La melaza Y la levadura Bueno muchachos Nos vamos a preparar Para que mezclemos este bocache Y así nos vamos en capas Hasta llegar a una pila De unos 50 Ojalá que la pila No nos supere Esa altura Creo que les quedó muy clara La explicación Espero que cada uno Lo aplique en sus casas Yo me quedo con Juliana Para explicarle El proceso de siembra de guanábana Han sido muy amables Les agradezco la asistencia Y que tengan un feliz día Hasta la próxima Juliana Entonces aquí te voy a mostrar Cómo termina la pila del bocache Te decía que debe quedar Más o menos de 100-150 de altura Entonces ahora procedemos A tapar este material Para que haya el calentamiento Que necesita Este es el sustrato Que queda luego de este proceso Entonces para el embolsado Vamos a coger Tres porciones de tierra Dos de materia orgánica Y dos de cascarilla de arroz Lo vamos a revolver Y vamos a hacer el embolsado Ahora profe ¿A dónde vamos a llevar Esta bolsa con el sustrato? La vamos a llevar allí Al sitio de germinador Para sembrarle la planta acá Ok Listo profe Entonces me imagino Que vamos a arrancar Una de estas matas De guanábana Que son estas pequeñas Porque aquí hay aguacate Inclusive ¿Cierto? Sí Entonces vamos a arrancar Una de esas Que es la que vamos a traer acá Bueno y yo como la arranco La cojo del tallo Y hazlo simplemente Usted no puede hacer eso Porque usted le va a dañar La raíz principal Y las otras raíces Usted tiene que llegar Y hacerle Destaparle los laditos Esta es una planta Que no la podemos traer acá ¿Por qué? Porque trae una deformación De raíz Yo no puedo garantizar Esta planta en vivero Porque O sea yo como le voy a garantizar Al productor esta planta Si yo ya sé que Desde entrada Trae problemas Ella siempre debe venir derechita Entonces profe Ensayemos con esta A ver si tiene el sistema Radicular en mejores condiciones Y así ustedes pueden asegurar El desempeño de este arbolito En un futuro ¿Cierto? Sí Juliana Hágale a ver Bueno yo creería Que con este sistema Radicular Si vamos a la fija Sí Con ese sí Sí es que las diferencias Son Ahí las ves Muy grandes Entonces ¿Cuál es la forma profe De meter nuestra plantica Aquí en esta bolsa Teniendo en cuenta Pues de no afectar Todo ese sistema Radicular Que es tan importante Entonces El paso que seguiría Es que usted Con un punzoncito Que por acá lo tenemos Usted viene Usted primero mide la plantica Ella le debe quedar Aquí a beso Eso Entonces usted ¿Qué dice? De este endor Debo hacer el hueco ¿Sí? Bien Entonces ya voy La coloco Con mucho cuidado Con mucho cuidado Entonces yo llego La meto Le hago así Y vengo Y la voy llenando Bien para que no me queden Cámaras de aireación Porque esas cámaras Hacen que se me sequen Las raíces ¿Sí? Y ahí queda la planta ¿Lista entonces? Lista Para llevarla ¿Dónde? Al lugar donde debe quedar Bajo la polisombra Listo Venga pues Vamos allá Porque tengo muchas más Preguntas que hacer Este es el sitio Donde se traen Estas plantas Después de ser Sacadas del germinador Y traídas acá Y si esta planta Ya está lista Pues por qué No la llevamos Directamente a campo Para hacer sembradas Porque ella no tiene Las defensas suficientes Para ir a campo Donde va a recibir Donde va a competir Con tantas cosas Con el sol Con las plagas Entonces ellas Primero tienen que adaptarse En un sitio de estos Que tengan sombra Que cojan La fuerza De este Abón orgánico Que tiene acá Y ya ahí sí Luego se llevan a campo ¿Y cuál es el tiempo Entonces que pasa La planta en este espacio? Luego del germinador De pasar la bolsa La dejamos un periodo De dos a tres meses Y ahí sí Luego la sacamos Al sol Les damos una solarización Para que cuando vayan A competir al campo Ellas ya sean Capaz de defenderse Solitas Entonces simplemente Sombra Sombra Fertilizantes foliares Sí De pronto agüita Ah sí Cuando haya pues Un tiempo muy seco Claro Esencial Aplicar la La fertilizada La fertilizada foliar Si no nos ataca Hongos Plagas O enfermedades No hay que hacerle más nada Pero si nos ataca Algún hongo Las podemos controlar Con un Con un Repelé natural Puede ser un Ají picante Con cebolla Con ajo Con un purín Profe ¿Qué le parece Si terminamos de aplicar Todo este fertilizante foliar Porque nos falta mucho Y nos llevamos una plantica Y usted me enseña a sembrar? Claro Juliana Eso se puede Pero como yo en este momento Estoy más bien ocupadita acá Y tengo todavía mucho que hacer acá Yo te mando De la compañera Daris Que ella te va a enseñar Cómo es que vas a sembrar Esa planta Ella sabe todo el proceso De la siembra Ella no estuvo hoy En la clase de Bocachi Porque ella ya tiene Muchas capacitaciones Sobre eso Y ella ya los ha realizado Ella te atiende Y te enseña Cómo es que debe sembrar Ese árbol Listo profe Pero entonces Terminemos nosotros De fertilizar Ah claro que sí Juliana Terminamos de fertilizar Y te vas a la siembra De la guanábana Y si todos ustedes Que están conectados Con Escuela de Campo Quieren saber Cuál es el proceso De siembra de la guanábana Cómo es su cosecha Y los cuidados Que debemos tener Para consumirla Pues quédense con nosotros En el programa Que ya volvemos Doña Daris Hola, ¿qué más? Muy buenos días Buenos días Juliana Sanín, ¿cómo está? Bien Doña Daris Pues mire le cuento He estado ahorita En el ingenio Con la profe Estela Y con todos los otros alumnos De la escuela de campo Y ella me dijo Ve, Daris es la alumna Más juiciosa Y más pila que yo tengo ¿Por qué no te vas Para la finca de ella Que te enseñe Toda la parte de siembra Y de cosecha? Entonces por eso Yo me traje este arbolito Para que usted ahora Sea mi profesora Y me enseñe cómo hacerlo Ah, qué bien Vea Y en el momento Estaba por acá Chazando unos Que traje día de adiós De la profe Que nos enseñó Cómo hacer los arbolitos Entonces ya en el vivero Entonces me traje unos Para mi finca Y vea Bueno Doña Daris Pero entonces No perdamos más tiempo ¿Por qué no arrancamos A sembrar este arbolito? ¿Qué le parece En este espaciecito Que está como despejado? No se puede Porque hay que dejar Una distancia De árbol a árbol Ah, sí señora De cinco o seis metros Entonces vamos Hacia otro lugar allí Claro, yo me imagino Que es también Para que las raíces Se puedan abrir más En el suelo Y que de pronto Las ramas no se vayan A golpear unas con otras Exactamente Bueno y entonces ¿Por qué no me dice De dónde empezamos a sembrar? Bueno, venga, vamos Muy bonitas estas tierras Y muy productivas, ¿cierto? Yo creo que todo lo que le siembre Produce Produce Bueno Doña Daris ¿Usted por qué decidió Trabajar con Guanabana? Nosotros decidimos sembrarla Porque como por aquí En la vereda Pega pues también Los árboles nativos Esos árboles pues ahí silvestres Y todo pues producían tanto Entonces nosotros pues Decidimos Ah, bueno Vamos a ensayar Con esta nueva semilla A ver cómo nos va ¿Y por qué decidiste entonces Pertenecer a una escuela de campo Y seguirte capacitando Si te estabas yendo También antes? Bueno, porque nos O sea, siempre uno ha escuchado Decir de que Trabajando más Tecnológicamente, ¿cierto? Se pueden mejorar Los cultivos Entonces ya que vino Pues vino el proyecto este Desde Antioquia La Más Educada Y el Sena De enseñarnos cómo Trabajar la agricultura Más tecnificada Entonces yo dije Voy a ir a ver Qué aprendo Qué bueno Doña Daris Que usted sea tan aplicada Y que esté tan consciente De que con la educación Estamos transformando El campo de nuestro departamento Claro Bueno, yo creo que llegó La hora de que usted Me transmita Todo lo que he aprendido En esta escuela de campo Y que entonces Empecemos a sembrar Este palito de Guanabana Que me traje con tanto cuidado En ese camino tan difícil Porque vea Ya sabe cómo me volví Sí, sí Entonces arranquemos Dígame cómo empezamos Y en qué le ayudo Bueno, primero que todo Hay que hacer el plateo Cuando hablamos de plateo Es quitar todas las malezas Que hay alrededor Eso, quitar todas las malezas Que hay alrededor Donde va a quedar el arbolito Yo creo que esto Ya está listo Doña Daris El plateo Creo que me quedó Muy bien hecho Ahora sembremos ¿Su primer plateo? ¿Mi primer plateo? No, crea No Ah, bueno Está muy bien Bueno, entonces ahora Vamos a hacer el hueco Pero esta tierra Como que tiene muchos nutrientes Porque tiene muy buen color Eso me parece Muy bueno Porque así nos ahorramos Fertilizantes ¿O qué? Sí Pues en gran parte sí Pero de igual manera Uno siempre tiene que ayudarles Sobre todo pues con el abono Orgánico Es muy bueno Porque ayuda mucho A mejorar la tierra Listo Y entonces Ya hicimos el hoyo Más o menos ¿De cuánto fue? ¿30 por 40? Sí De 30 por 40 Bueno, y entonces Ahora sembramos ¿Qué necesitamos? Vamos a medir el arbolito A ver cómo nos queda Porque no nos puede quedar Muy hondo, ¿cierto? Le vamos a agregar Un poquito de micorrisas Listo Esas micorrisas Son unos hongos Sí Que nos ayudan a qué? A la raíz ¿En cuanto a qué? Para que ella absorba Muchos más nutrientes ¿Cierto? Nutrientes, sí Listo Y más o menos ¿Cuánta micorrisas Entonces por arbolito plantado? Pues o sea Yo aquí Yo le echo un poquito Así en las paredes O dos puñaditos En las paredes Y en la base Y en la base, sí Yo le echo también Un poquito de materia orgánica Que me imagino Que es tipo bocachi Como nos enseñaba La profesora ahorita En la clase Ese, el mismo Listo Esos abonos Yo los aprendí A hacer allá Entonces ahora sí Los llevamos aquí Al fondo Y le echando Tierrita Y orgánico Entonces otra capita De tierra Otra de abono Bueno Bueno y entonces ya Terminamos entonces La siembra Y ya que Esperamos cuánto tiempo Para cosechar nuestra guanábana A los 14, 16 meses Él ya me está Echando las primeras florecitas Y me imagino Que hay que hacerle podas Al árbol o qué Sí, claro Hay que hacerle podas De mantenimiento La ventilación La deformación Y la de saneamiento Son tres podas Que uno debe darle A los árboles ¿Por qué no vamos Entonces y me muestra Cómo son esas podas O me muestra un árbol Que ya esté con unas guanábanas Bien grandes Bien buenas Bueno, vamos Vamos Sí, vamos Dejamos todo aquí Sí, dejamos todo ahí Claro Bueno, primero me vas a contar Esas podas De ventilación Y de formación Con qué fin se hacían Y cómo se hacían Bueno, la de ventilación Es para que el árbol Esté así como usted Lo puede observar Cierto, que usted Puede ver de este lado Hacia el otro Ok Entonces el viento pasa Y el árbol no está muy tupido De formación Es para que los árboles No se tope el uno Con el otro Y la de altura Pues para que los árboles No crezcan en demasiado Porque cómo vamos A cosechar esas guanábanas Bien altas Y siempre las frutas Más buenas son las que están Por allá arriba Que uno no puede coger Exactamente Las más altas son esas Y la de saneamiento Es cuando ya uno Termina la cosecha Que hay ramitas Que quedan Quebraditas Ejemplo aquí Puede ver esta Que se le está secando Entonces uno a estas Debe de cortarla Bueno, pero ahora ¿Por qué las guanábanas Son azules? Cuénteme pues Las guanadas son azules Porque es que hay unos Incepticos Que son muy necesitos Entonces si no embolsamos Nos dañan las guanadas Unas avispitas Que vienen y ponen Unas larvitas Y entonces nos dañan La producción Perfecto doña Daris Y bueno entonces ¿Por qué no buscamos Una guanábana Que esté lista Para cosechar? Y cuénteme ¿Cómo sé que está lista? Porque yo las veo Todas iguales Para mí Todas están de cosechar Sí, todas no Vea, uno tiene que mirar De que ya la guanada No esté muy brillante Vea, ejemplo esta Ya la podemos cosechar Ah, porque ya tiene como En cuenta yo Con respecto a la guanábana Guardarla en el congelador Uno hace la pulpa Y se guarda Y está sacando Los pedacitos Para hacer el jugo Y listo Un juguito en leche Bien rico Bien rico Y eso es muy bueno Porque usted Por ejemplo Uno le puede echar Un poquito de limón A la pulpa Y eso se conserva Por un mes En mes y medio Siempre en cuando Usted guarde por poquito O sea, las porciones Que uno vaya a gastar diario Usted las va sacando Y la pulpa A otra le permanece Tenemos que tener en cuenta Que no la podemos Congelar y descongelar Porque eso Atrae muchos microorganismos Y se nos puede dañar Muy fácil Por eso lo mejor Es usted guardar La porcióncita Que usted va a gastar diario Aparte La sacó La gastó Y la otra Permanece aquí En el congelador Y así le dura Mes y medio Hasta dos meses allá ¿Qué tal si Conseguimos otra guanábana La cosechamos Y hacemos un jugo bien rico Invitamos a los demás compañeros De la escuela de campo Bueno, sería rico Vamos a buscarla A ver si de pronto la encontramos De pronto tenemos suerte De pronto tenemos suerte Y encontramos otra Y en el programa de hoy Aprendimos que las escuelas de campo Son una herramienta Que sirve a los productores Para que tecnifiquen Sus cultivos Y estos repliquen Todos sus conocimientos A la comunidad Conocimos también Todo el proceso productivo De la guanábana Comenzando desde la preparación De un abono orgánico Hasta la cosecha Y todos los cuidados Que debemos tener Como consumidores A la hora de utilizar El producto Y si ustedes quieren Seguir aprendiendo Con Escuela de Campo Pues conéctense Todos los domingos A las 9 de la mañana Además pueden ver Los capítulos en YouTube Interactuar con nosotros En nuestro grupo de Facebook Escuela de Campo Teleantioquia O escribirnos A nuestro correo electrónico Escuela de Campo Antioquia Arroba gmail.com Los esperamos En un próximo capítulo Y recuerden Que en el campo De nuestro departamento Se están sembrando oportunidades Visítanos en www.antioquia.gov.co O llámanos a la línea 018000 419000 Y desde Medellín 4099000 Escuela de Campo Antioquia la más educada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!